Llegó el primer triunfo para Olimpo de Bahía Blanca y quien pudo sentenciar la victoria fue Franco Troshansky. Entraste Franco y a los pocos minutos le diste la victoria a Olimpo. ¿Cómo fue esta sensación? Bueno, buenas noches antes que todo y nada, muy contento cuando las palabras del técnico me alentaron mucho y bueno, como siempre a buscar el arco que es lo principal. ¿En qué pensaste cuando entraste a la cancha? No, pensé en que tenía que dejar todo porque esto no nos toca muchas veces y las oportunidades hay que aprovecharlas. Así que, bueno, contento. ¿Qué es lo que viene ahora para Olimpo? Digamos, necesitaba mucho el triunfo. ¿Crees que a partir de estos tres puntos el equipo puede soltarse un poco más y mostrar un poco más de juego? Sí, yo creo que a partir de estos tres puntos vamos a levantar la cabeza y más que nada, bueno, ahora se viene que irme y hay que meterle ningún partido fácil, pero bueno, tenemos con qué. ¿Qué les pidió Díaz en esta primera semana de trabajo? No, mucho la presión arriba y bueno, dejar todo porque veníamos de perder y bueno, había que levantar la cabeza. Franco, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.